Buenas tardes. Hoy estamos hablando cargo público, siguiendo la conversación de lo que empezamos unas semanas atrás, cuando fue anunciado que la Corte Suprema ha dejado esta administración implementar las reglas de la cargo público. Calificas para ser legal, quieres saber, solo llama al abogado Andrés Mejer. ¿De qué hemos hablado? Ya que este no es el primer video en este tema. Entonces, número uno, ya hablamos de quién va a ser afectado de cargo público y quién no. También hablamos sobre qué es la definición de cargo público y qué se trata. Y tres, explicamos qué es el examen que están usando en cómo aplicar la este nuevo caso de inadmisabilidad cargo público. Y dimos tres ejemplos en cómo aplicar esa nueva regla. Entonces, si estás interesado en eso, en los comentarios va a haber un link para ver esos videos, para ver cómo ha sido implementado. Cuál documentos necesitas para aplicar para el cargo público? Ahora, antes de esto, nueva ley, perdón, nueva regla, porque no es una ley. Esto es súper importante, amigos. Lo que esta administración está haciendo es sin congreso. Congreso implementa leyes. El presidente va a enforzar esas leyes con reglas. Entonces, la Agencia de Inmigración implementa está implementando nuevas reglas en quién va a ser un cargo público. Antes de estas nuevas reglas, el focus era en la persona que llena la declaración de apoyo, que te va a apoyar, te va a aumentar y uno tiene que demostrar que te va a mantener más de 125 por ciento de la línea de pobreza. Ahora el focus era en esa persona. O puede ser un patrón, puede ser un familiar, puede ser tu pareja. Me tiene alguien que lo va a llenar para ti y de vez en cuando era necesario para ser más de uno. Hoy el focus ahora es en el inmigrante. Todavía tiene que llenar esa documentación, pero ahora el focus es en el inmigrante. Ahora cualquiera que está aplicando para la residencia tiene que llenar un nuevo formulario y 944. Este documento 19 páginas extra más de los otros siete o ocho peticiones que uno tiene que hacer para aplicar para la residencia. Esto tiene que hacer más en este documento. Este formulario innovación de 44 ahora está enfocado en tu historia de trabajo, tus habilidades de trabajo, tu educación, tu el nivel del lenguaje, tu control del idioma de inglés. Eso es nuevo. Me entiende a cuando estás aplicando para la ciudadanía, tienes que tener que hablar el idioma, pero nunca te preguntaron antes aplicando para la residencia. También tu información financiera, incluyendo todos tus activos y pasivos. También quieres saber si aplicarte para la bancarrota. Si es cierto, amigos, si eres inmigrante indocumentado, todavía puedes aplicar para la bancarrota. También si has recibido cargo público. Ahora estoy hablando si tú personalmente el inmigrante recibió beneficios públicos o aplicó para recibirlo. Tienes seguro médico y tu historia médica. Entonces toda esta información lo vas a tener que aplicar. Va a tener que incluir en tu aplicación al inicio. Si no, si no, si no, si no llenas la aplicación, si no dan las pruebas, inmigración te puede negar tu solicitud y ponerte en proceso de deportación. Ni tienen que mandarte una carta y decirte hoy, pucha muchacho, te olvidaste el formulario I-944. Yo sé que es nuevo, te doy otra oportunidad. No, ahora no es necesario darte esa oportunidad. No aplicas, te lo van a descualificar. Luis me pregunta si Medicaid para un menor de edad cuenta como cargo público. Bueno, depende. Luis, si el inmigrante es el niño menor de edad, sí cuenta si yo soy inmigrante. Mi hijo nació aquí. Mi hijo en el Silver Medicaid no me van a descualificar porque él lo recibió, pero a lo mejor me van a indicar que en el futuro a lo mejor voy a necesitar hacer un cargo público ya que no puedo mantener mis hijos. Entonces no te descualifican totalmente o al absoluto. El problema es, es un factor que van a considerar en su contra. No te descualifica, no debe contar para ti, pero cuando están revisando si Andrés Mejer lo va a necesitar en el futuro, es un factor que puedes considerar. Entonces, si no llenas, si no llenas el formulario, te lo van a negar y vas a necesitar una tonelada de documentación con esta nueva formulario, incluyendo tu transcripción de impuestos del último año, del año más corriente. Y no solo para ti, pero para cada persona en tu casa. Eso es bastante tu formulario W o declaración de seguridad social. Si no tiene esa transcripción reporte crédito. Ahora mira, la mayoría de inmigrantes que no tienen a gracias Luis. La mayoría de inmigrantes que no tienen número social, no tienen permiso de trabajo, no van a tener reporte crédito, pero ahora tienen que aplicar y tienen una respuesta indicando que no tienen reporte crédito. También prueba de cualquier ingreso no grabado. Entonces imagínate que yo tengo trabajo, yo pago mis impuestos, pero también estoy separado de mi esposa y yo tengo costura de los niños. Ella me paga a mi mantenimiento para mantener a los niños abajo de la ley. Entonces, pero eso es dinero que no está, que no pago impuestos en eso. Bueno, tengo que documentar cuánto recibo que lo recibo mensualmente, semanal, lo que sea. Prueba de si dueño de bienes raíces, transacción de bienes raíces de un tazador con licencia. Si yo tengo casa, imagínate lo compré 20 años de trabajo. No es cierto. Compré mi casa dos años atrás. Me mudé hace dos años. También el último año cambié mi oficina. Pero entonces yo yo compré casa. Obviamente yo puse dinero para comprarlo. El banco me dio un préstamo. Entonces si ahora mi esposa está aplicando para mí, yo necesito necesito hablar con un tazador que me revise y me indica cuál es el valor de la casa hoy y ese tazador tiene que tener una licencia. No puede ser cualquier persona totalmente nuevo. Me tiene antes. No era necesario solo si yo quería. Perdón, que yo tenía ese activo. Sería necesario incluirlo. Ahora si lo tengo, lo tengo que incluir. Entonces prueba que soy dueño de propiedad y cuál es el valor de esa propiedad. También copias de declaraciones de cualquier seguranza de seguro o prueba que apliqué para eso, porque no tengo seguro. Pero estoy aplicando cualquier evidencia para contrastar cualquier condición médica. Entonces imagínate que yo tengo problemas con mis rayones y tengo diálisis. Bueno, el gobierno ahora puede ser mira con ese problema. Seguro que tú faltas mucho trabajo. Entonces tu entrada va a ser menos menos. Muéstrame cómo que tú tienes entradas suficientes para apoyarte, porque es posible que tu condición se va a poner peor en el futuro. Pero si tengo seguro médico, entonces por lo menos los tratamientos voy a poder pagar. Pero eso no quiere decir que no voy a poder trabajar. Ahora, si yo tengo activos, estoy bien. Si tengo alguien que me puede apoyar y tiene y tiene suficiente entrada, estoy bien. Pero el punto es tan buscando, tan revisando, van a chequear y ahora te pueden preguntar mucho más información que lo que antes. También cualquier orden de mantenimiento o cualquier orden de visitación o de custodia de cualquier niño que no vive contigo. Entonces órdenes de mantención infantil o acuerdo de custodia para cualquier niño que recibe mantención que no vive contigo. La parte más importante es cómo presentas este caso, porque tú necesitas contexto. Tienes que demostrar que uno, porque la definición de cargo público, como expliqué antes, es tú has recibido beneficios por 12 meses en los últimos tres años. Y acuérdate, si recibes tres beneficios distintos en un mes, cuenta como tres meses. Entonces 12 meses en los últimos 36 años. Si tú recibiste eso, eres un cargo público. Eres inadmisable. Punto. Entonces el problema no es si eres inadmisable o no. El problema es, ok, no tienes 12 meses, a lo mejor tienes cuatro. Pero ahora el gobierno puede decir que en su opinión, a lo mejor en el futuro, tú vas a vas a ser un cargo público y por eso te causa ser inadmisable. Entonces cada cosa tienes que explicar. Tienes problema médica, tienes que mostrar que tienes seguranza. No trabajas. Bueno, quién te va a mantener. La cosa es cómo explicarlo, cómo presentarlo para minimizar tu chance de éxito. Ahora, ¿qué pasa si estás sujeto a la carga pública? ¿Qué quiere decir eso? Aplicaste e inmigración indicó tú eres inadmisable por haber recibido beneficios o piensas que lo vas a recibir. Entonces en otros videos he hablado cómo llegan a la decisión, si lo vas a necesitar o no. Para el video de hoy, quiero asumir que vas a ser víctima de esta nueva regla. Entonces es importante tomar en concierto que cargo público es simplemente la nueva manera que inmigración tiene para negarte la residencia. Esto es importante porque si hoy te niegan la residencia, te ponen en proceso de deportación. Entonces la estrategia es súper importante. Esto como un buen abogado te puede ayudar. Hay muchas cosas que puedes hacer antes de mandar la solicitud para no perder tu caso. Por ejemplo, si no estás empleado, puedes encontrar un trabajo. Si no tienes seguro médico, puedes aplicar para un nuevo trabajo y encontrarlo. O te pueden o puedes aplicar para la seguranza. A lo mejor no puedes encontrar trabajo y aplicas para la escuela para estudiar full time y así no es necesario tener un trabajo. Si tú tenías beneficios públicos antes, puedes cancelar la inscripción para si no recibes los beneficios o puedes esperar hasta que los últimos tres años no ha recibido ningún beneficio. Entonces a lo mejor, la mejor solución sería esperar un poco tiempo. Cada caso es distinto. La estrategia es súper importante. Ahora contexto para cada cliente en cada caso hay tres preguntas fundamentales que yo pregunto. Primero, tienes un camino para conseguir estatus legal. Ahora, hoy estamos hablando aplicación familiar para la descendencia. Asumiendo que es que es una petición familiar, puede ser padres aplicando para niños, niños adultos aplicando para sus padres o hermanos. Ahora es cierto, hermanos toma entre 14 a 20 años. Eso toma mucho tiempo. Pero primero, tienes un camino. Hoy te hablamos de petición familiar. Segundo, hay algo en tu antecedente que te causa a ser inadmizable. Hay muchas opciones. A lo mejor después del año 97 entrarte en los Estados Unidos, te vas a quitar más de seis meses, regresarte a tu país y después regresarte otra vez sin permiso a los Estados Unidos. A lo mejor fuiste deportado antes. A lo mejor estás en proceso de deportación. A lo mejor te encontraron culpable de haber cometido frauda. Por ejemplo, entrando en los Estados Unidos con el pasaporte de otro. A lo mejor te encontraron culpable de cierto delito o tienes problemas médicos o cargo público. ¿Me entiendes? Hay muchas maneras que el gobierno te puede descualificar. Entonces, número uno, tienes camino. Número dos, hay algo que te descualifica. Tres, si hay algo que podemos hacer arreglar esa inadmisabilidad. Cada uno de los ejemplos que yo te di, hay manera para arreglarlo. A lo mejor tienes orden de protección, tienes que aplicar a reabrirlo. A lo mejor tienes que pedir para un perdón. O a lo mejor en caso de un cargo público, puedes aplicar para fianza público. Muchachos, amigos, esto es algo nuevo. La ley hace mucho tiempo le da a la agencia la habilidad a pedir que el inmigrante da fianza pública. Pero hasta ahora no había reglas indicando cómo lo iban a hacer, qué va a ser el proceso. Ahora sí, pero entonces estamos hablando petición familiar o perdón, aplicando para la residencia la agencia encuentra que eres inadmisable porque eres o vas a ser en la opinión de la agencia un cargo público. Entonces la agencia de inmigración te puede invitar a aplicar para fianza pública. Es 100% y totalmente a discreción de inmigración. Si ellos no te invitan a aplicar, no es necesario hacerlo, no lo puede forzar. Ahora, si tú tienes ciertos factores negativo significante en casos recibiste ciertos beneficios a lo mejor te invitan, pero si tienes muchas cosas en su canta no te van a invitar. Por ejemplo, tú no eres, no estás estudiando, tú tienes permiso de trabajo, pero no estás trabajando y no tienes historia de trabajo. Ahora, si eres mamá soltera, perdón, o si tú no trabajas porque estás manteniendo a tus niños, no hay esa obligación. Pero si no tienes esa excusa, vas a tener un problema. Si tú has sido certificado o has recibido beneficios públicos, no te van a invitar para aplicar para esa fianza pública. Si has sido diagnosticado, estoy hablando del inmigrante ahora, con una condición médica que te va a prevenir de trabajar para apoyar a tú mismo y no tienes seguro o no tienes la manera para pagar para esos gastos, es un factor bastante negativo. Y si antes ya te encontraron inadmisable por ser un cargo público, entonces, ¿cuánto cuesta el fianzo público? Va a ser mínimo $8,100 dólares y inmigración va a decidir cuál tipo de fianza. Entonces, obviamente, no hemos visto en el futuro te voy a poder informar qué es lo que normalmente hacen, pero hasta ahora no lo han hecho porque es nuevo. ¿Cómo aplicas? Bueno, es un nuevo formulario, por supuesto, otro formulario y no $145 y te cuesta $25 dólares para aplicar para eso. ¿Cuándo te devuelven esa fianza? Bueno, la fianza se queda en efecto hasta que lo anulan. Bueno, ¿cómo se anula? Otro formulario y $155 y otro $25 y otro $25 tarifa. Ahora, ¿cuándo lo puedes aplicar? Bueno, ¿cuándo puedes pedir anular la fianza? Cuando el inmigrante ya es residente legal después de 5 años, cuando el inmigrante ya es ciudadano americano o si el inmigrante abandona su residencia, se fue a los Estados Unidos o sea, además, me cansé de este país de me vuelvo a Chile, no quiero más, llena un documento y 407 o se va a los Estados Unidos, se va a la embajada americana y dice, déjame, quiero abandonar la residencia o muriste. Obviamente, si falle, si es, si, 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 si muriste, si falleciste, si el inmigrante falleció, no es necesario mantener una fianza pública porque nunca va a pedir beneficio del gobierno ya que falleció o si obtenió un estatus de inmigración distinto, por ejemplo, asilo, inmigrante para los jóvenes, la visa U o VAWA, en esas circunstancias es una defensa hacer un cargo público en ciertos casos cuando no cuenta. Uno que fue víctima de un crimen de violencia como la visa U puede aplicar para beneficios del gobierno. Lo mismo con VAWA y cargo público no cuenta y no lo puede prevenir conseguir o mantener estatus legal. Ahora, la semana pasada en los videos atrás hemos hablado de qué es la actualidad de sus circunstancias. En pocas palabras, cuando inmigración está revisando ¿eres inadmisable o no? Va a considerar todos los factores en su contra y todos los factores en su favor y ahí va a decidir mira, en la totalidad esta persona merece recibirlo o no merece recibirlo. Hemos hablado de esto en el contexto de la visa U. Entonces, imagínate que yo me acuchillaron, me atacaron, casi me mataron. yo estuve en el hospital, ayudé a la policía, le encontraron a una persona responsable, yo fui a juicio y le encontraron culpable y en aplicando para la visa U, bueno, a mí me encontraron culpable de manejando borracho. Bueno, ahora van a ver, mira, yo ayudé al gobierno para algo bueno, pero también me encontraron culpable de un delito. Entonces, van a ver todo lo bueno, todo lo malo y ahí van a decidir si me lo van a dar. Es lo mismo aquí. Van a ver todas tus circunstancias y ahí decidir ¿te lo doy o no te lo da? Ahora, hay cosas súper importantes. Entonces, en otros videos vamos a hablar sobre ciertos factores que te pueden afectar. Hoy y ahora yo quiero hablar específicamente de tu edad. si tu edad te puede descualificar o mejor dicho en otra palabra, si por resulto de tu edad inmigración puede asumir que vas a ser un cargo público. Esta regla discrimina es claro, es obvio que esta regla discrimina en favor de gente de edad de trabajo. Entonces, principalmente estamos hablando entre 18 años y 67 años. Entonces, inmigración te va te está considerando principalmente si puedes trabajar y te revisa en el contexto que si estás trabajando. Si alguien es menor de edad y no puede trabajar o es mayor de edad y tampoco no puede trabajar, es un factor significante. Pero acuérdate, el contexto es súper importante. Imagínate que tienes 70 años y tus hijos están aplicando para tu residencia pero tú puedes demostrar que eres rico, tú puedes demostrar que tienes compañías, que tienes propiedad, bueno, que no estás trabajando, no es importante. O imagínate que ganaste la lotería, ganaste 200 millones de dólares, estás trabajando, no importa porque tienes 200 millones de dólares. Entonces, edad es un factor pero de vuelta, depende en el contexto. similarmente, imagínate que mi patrón está aplicando para mí y conmigo es mi hijo menor de edad. Entonces, está aplicando para mí y para él. Ahora, si cuando yo recibo la ciudadanía, mi hijo va a recibir la ciudadanía, entonces, no lo va a considerar en su contra. En pocas palabras, contexto es importante, hay ciertas circunstancias que tu hijo que tú estás aplicando para su residencia, lo más que en menor edad no está trabajando. Obviamente, un niño que tiene 12 años debe estar estudiando, no debe estar trabajando. Entonces, contexto es importante. Ahora, el último punto, inmigración revisa todas tus circunstancias. Generalmente, no hay un factor solo que va a decidir en tu favor o en tu contra. pero tienes que tener cuidado porque no es inmigración no tiene como saber toda tu información, lo tienes que presentar, lo tienes que explicar y lo tienes que documentar y eso es lo que un buen abogado va a hacer para ti. Muchas gracias por su tiempo. Mi nombre es Andrés Mejer. Por favor, suscribe a nuestro canal para quedarte al día en temas de inmigración. Hasta la próxima. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!